comprobando información y exactamente no lo acaba de bloquear verifique su identidad y nos pide que pongamos la contraseña su teléfono se restableció los ajustes de fábrica introduzca su pin para desbloqueo o usar mi cuenta de google en su lugar hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks como acaban de ver en el vídeo acaba les acabo de poner lo que está pasando si tú formateas tu celular y trae todavía contraseña te pide o bueno puede ser que tú lo hayas comprado puede ser que tú hayas comprado el celular este en segunda mano y venía liberado y todo pero cuando tú formateas te pide contraseña bueno ese es un problema muy grave que deberías de ahora ya como los iphone antes no no tenías que hacer eso inclusive si estaba bloqueado tú lo formateabas no pasaba nada pues se desbloqueaba el celular nada más perdidas la información ahora tienes que tener mucho cuidado de comprar un celular y como los iphone que se bloquean estos android también ya se bloquean este es un celular samsung a 22 y también se bloquean este necesitas pedir y es como pura información necesitas pedir la contraseña o que te lo forma tiene en el momento para que cuando llegues a tu casa si ya no encuentras al vendedor si encuentras al vendedor qué padre le pones su contraseña y no pasa nada pero si no encuentras al vendedor te quedas inutilizable el celular y la única solución que podríamos encontrar es este no sé volverle a cargar la rom por medio de la computadora pero este vídeo lo quiero dejar como información para que si tú tienes la respuesta la dejes en la cajita de comentarios y tú tienes el problema con algún celular la dejes en la cajita de comentarios y te voy a estar colgando aquí arriba los vídeos que vaya haciendo posteriormente a esto sea después de este vídeo los que vaya siendo encontrando la solución no sé en un motorola huawei xiaomi real misión si empezamos a encontrar las soluciones te lo dejo aquí abro aquí abajito aquí arribita la en las pestañitas que te salen aquí chécalo y si ya encontramos alguna solución de un celular luego lo voy a hacer vídeo y te lo voy a colgar aquí así es que no te preocupes si tú vas llegando apenas al al vídeo y ya chécale a ver si ya hay alguna pestañita te voy a dejar ya colgada una pestañita de la solución de este samsung me parece ser que ya encontramos la solución de este samsung a 22 pero no sé si te sirva para otro samsung y también te aclaro puede ser que ahorita funcione la solución y puede ser que el día de mañana actualicen el sistema android y este ya no se pueda entonces si van siendo resultados te dejo aquí abajito aquí arribita ya te dejo uno que es del samsung este porque se me bloqueó y me pidió contraseña e hice ese proceso que bueno te lo adelanto cuando te reinicias antes de que te pida poner el wifi solamente quítale la tarjeta sim la tarjeta de teléfono y con eso se desbloquea pero si quieres ver el tutorial completo este velo aquí arriba bueno entonces te dejo aquí cuelga deja comentarios todos y tú eres un usuario que ya tiene solución a este problema déjalo también aquí la solución y para que los demás puedan saber así es que ve dejando tu comentario si tú tienes el mismo problema y si vamos encontrando solución a este problema los voy recuerda voy haciendo nuevos vídeos que te voy dejando en tarjetitas aquí si ya ves 10 tarjetitas a lo mejor ya hay de diferentes celulares bueno pues espero te sirva este es un problema recuerda pedir la contraseña o que te reinicie en el celular cuando estás comprando si no te quedas sin un celular este problema es o te pide contraseña o te pide cuenta google para desbloquear si tú tienes la cuenta google pues no hay problema puedes poner la cuenta google y también te voy a dejar un vídeo aquí de cómo quitar la cuenta google de los celulares este cuando se reinicia si tú si cuentas si no cuentas que compraste el celular pues también vamos a ver otras soluciones este vídeo es para colgar otros vídeos bueno sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye